Yo creo que el primer reto fue que yo jamás me imaginé dar clases de dibujo virtualmente, o sea, era algo que yo simplemente no lo veía, además yo decía, no, jamás dibujo no se puede hablar virtualmente. Mi nombre es Tatiana Zúñiga Salas y yo soy docente e investigadora de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Mi primer reto fue tratar de que los estudiantes tuvieran la misma experiencia o lo más cercana a la experiencia que se tenía presencialmente. Tuve que conseguir pizarra, tuve que hacerme un trípode casero porque no tenía plata para comprarme esos aros de luz. Tuve que conseguir, digamos, cómo montar un bodegón y que además todo se viera por la cámara de la pantalla. Para que ellos tuvieran un desarrollo de sentido de pertenencia al grupo teníamos que vernos. Entonces creo que tenía yo la responsabilidad de generar espacios donde se crearan esos vínculos. Tuve que reducir la cantidad de ejercicios y por lo tanto ese ha sido mi mayor impacto, que puedo lograr cosas positivas, lograr los resultados esperados con menos cosas. Los cursos de dibujo son cursos muy densos, muy fuertes y el hecho de sintetizar estrictamente lo necesario fue algo que creo que me va a quedar para inclusive después de la pandemia. Realmente yo veo como ellos están teniendo un montón de herramientas que no se tenían en la presencialidad. Herramientas de disciplina, herramientas, digamos, de valores, de independencia, de cómo aprender a investigar ellos solos, de cómo aprender a ellos enfrentarse a la autonomía de ser estudiantes. Si el grupo se siente motivado y si el estudiante siente que al profesor le importa, realmente van a responder. Si el estudiante siente que el profesor se da cuenta cuando él no está en la clase hace una gran diferencia.